Tras un primer análisis de los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla para el año 2024, desde Izquierda Unida queremos hacer una primera valoración general. Estamos ante un presupuesto muy poco ambicioso, que no despliega el potencial fiscal que permiten las ordenanzas fiscales y mucho menos el potencial político y económico que tiene el Ayuntamiento de Sevilla para articular una respuesta audaz y decidida a los problemas económicos, los problemas sociales, de modelo productivo y ambiental que presenta nuestra ciudad. Estamos ante un planteamiento austericida que presenta unas cuentas del Gobierno de José Luis Sanz basado en reducir el papel de las competencias propias, un dogmatismo fracasado que provocará sufrimiento a la mayoría social, un incomprensible radicalismo ideológico de la no intervención desde lo público mientras se abren las puertas a la intervención privada. Estamos ante unos presupuestos nada expansivos con los que intervenir desde lo público en hacer frente a los problemas coyunturales y estructurales que tiene nuestra ciudad. Ya planteamos enmiendas a las ordenanzas fiscales para nuevas generaciones de ingresos a partir del principio constitucional y estatutario de la progresividad. Quien más tenga, pues que contribuya más, pero estas enmiendas no fueron tenidas en cuenta. Este presupuesto adolece, además, de medidas suficientes para garantizar el derecho a la vivienda, el fomento de la vivienda pública en régimen de alquiler. También no se movilizan recursos para que se persiga la reversión de la situación de los procesos de privatización, las externalizaciones, los conciertos. No se hace un refuerzo estructural de los servicios públicos desde lo público, sino al contrario, que se sigue apostando por esta estafa que se ha venido a llamar colaboración público-privada, donde siempre gana lo privado y siempre pierde lo público. Y esto, sin duda, provocará un debilitamiento de los servicios esenciales. Tampoco vemos, por otro lado, medidas para el aumento estructural de la plantilla municipal, lo que significaría contar con más profesionales en todos los ámbitos, con especial atención al refuerzo necesario en aquellos servicios que se están dejando morir, como el mantenimiento de edificios, parques y jardines. Por otro lado, en materia de inversiones, en infraestructuras deportivas, culturales, de ocio, nuevamente, los barrios obreros son los grandes olvidados. Tampoco se garantiza un refuerzo estructural de la prestación de servicios en materia de derechos sociales. El modelo económico de empleo de empresa también es un desastre. No hay medidas encaminadas al necesario cambio de modelo productivo en nuestra ciudad, apostando por la diversificación, la reindustrialización de Sevilla, el establecimiento de políticas de choque frente al paro estructural o el fortalecimiento de repensar de los sectores económicos predominantes. Por otro lado, también se pierde financiación para la Universidad de Sevilla. No aparecen planes de empleo propio. En definitiva, estamos ante un proceso de uberización de nuestra economía a la que se ponen por parte del Gobierno o del PP a sombras rojas a algunos sectores privados de forma muy aguda y preocupante mientras se debilita lo público. En materia de turismo, tampoco aparecen medidas para llevar a cabo el cambio de modelo que necesita nuestra ciudad. No hay medidas para hacer del turismo un sector que sea sostenible desde el punto de vista económico, medioambiental, social y laboral y que no convierta el centro de nuestra ciudad en un parque temático y que no se expulse, se sigan expulsando a nuestros vecinos y vecinas de sus barrios. Tampoco hay partidas suficientes para la lucha frente a la pobreza y la exclusión social, pese a que tenemos 6 de los 15 barrios más pobres de España. Ni hay recursos en políticas directas para poner la emergencia climática en el centro de la acción política. Tampoco recogen los presupuestos recursos para garantizar el derecho a movernos dentro de una política de movilidad sostenible en Sevilla, mejorar el transporte público, la ampliación o el refuerzo, la mejora de los carriles bici, recuperar y ampliar líneas y frecuencias de los autobuses de Toussaint para mejorar las necesidades de movilidad laboral, estudiantil y sanitaria. Vemos también actuaciones y programas recortados, infrafinanciados o directamente olvidados en el presupuesto, como son feminismo, juventud, cultura, memoria histórica y democrática o cooperación internacional al desarrollo. Nuestra síntesis sería que estos no son los presupuestos que necesita nuestra ciudad. ¡Gracias!